hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces pues ya sabes échale un ojo y si te gusta quédate y suscríbete y si me conoces me alegro infinitamente de verte sé perfectamente que lo que más esperáis en estos días son rebajas porque es así porque es lo que más nos gusta pero también es verdad que me conocéis y algunos me vais conociendo y sinceramente estas dos tres primeras semanas pues es casi tirar el dinero porque pues como que no que no hay descuentos interesantes que no se le saca jugo a las cosas así que haciendo tiempo hasta que lleguen lo que viene siendo los descuentos de verdad los que nos van a dar la alegría de vivir os traigo hoy un vídeo con mis imprescindibles de verano que son tres sencillos básicos y por ello se han convertido en los imprescindibles de mi verano y empiezo con el pelo como visteis la semana pasada me acabo de cortar el pelo ya sabéis por algún otro vídeo como es mi pelo real como es mi pelo natural y también sabéis que a mí personalmente pues no me gusta nada que le hacemos a cada uno nos toca una cosa y normalmente pues nunca estamos contentos para que mentirnos pero bueno yo mi pelo al natural no podría tenerlo en este corte puesto que tengo muchísimo volumen se me encrespa bastante tengo un rizo que quiere ese rizo pero se queda en onda pero que tampoco es una onda marcada pero que en fin que es así que les hacía su aire ya su libre albedrío y para controlar todo esto mi producto estrella sin duda alguna y desde hace unos años aquí es cativa es que es amor amor lo que tengo yo por cativa en esta ocasión no he considerado necesario grabar todo el proceso porque ya tenéis el vídeo del alisado brasileño con creativas son exactamente los mismos pasos simplemente es un producto distinto y yo con toda sinceridad en uno de los vídeos de productos terminados os dije que entre creativas y este o binatural como queráis llamarlo y cativa siempre me quedo con cativa a todas las que me habéis preguntado en el vídeo de binatural que si prefería cativa o binatural siempre os he dicho que me quedaba con cativa y es que el resultado de cativa es inmejorable con respecto a los productos que yo ya he probado en mi pelo estoy contenta con él me quita el encrespamiento al 100% ya puede llover o irme yo a la piscina oa la playa o que te vayas a una terraza de estas que hay ahora con sus personas esto que te ponen chorreando que en realidad pues todavía no estoy yo entendiendo del todo esta moda que al final lo que acabo es pegajosa y no fresquita pero bueno que habrá mucha gente que le guste seguro así que no voy a ser yo quien critique eso no 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 pero y que no hemos venido a hablar de esto que hemos venido a hablar de cativa el del alisado brasileño con creativas tiene muchas visualizaciones es un vídeo que os ha gustado bastante y me preguntáis muchísimas cosas incluso a día de hoy porque ya tiene unos meses el vídeo y seguís preguntándome cosas y a mí me encantaría en este vídeo dejaros más o menos claro cuál es el resultado por qué prefiero cativa y bueno un poco todas las dudas que puedan surgir aunque si os surgen otras por supuestísimo estaré encantada de responderos en este o en el de alisado empiezo contando una cosa que no debéis hacer ni muchísimo menos el otro día organizando el mueble que tengo en el baño que bueno voy acumulando productos me imagino que como todo el mundo me doy cuenta de que está esta caja y digo a una caja de cativa digo anda y compraría yo en su momento un dos por uno o algo así y se quedó aquí esperándome pues no resulta que era un resto de otra vez que me lo había aplicado y que lo había guardado pues bueno para para otra ocasión y haciendo cálculos más o menos de las fechas en las que había ido comprando cativa mirando los pedidos a primor y un poco todo me he puesto un resto de cativa del 2017 con lo cual a mí no me hagáis caso ni se os ocurra utilizar un producto abierto de hace años porque seguramente os pueda producir alguna reacción alérgica o incluso algo peor pero yo soy así y me daba pena tirarlo y era un resto que vi que era lo suficiente para el largo que tengo de pelo ahora mismo y dije pues ala así que punto uno si te sobra guárdalo por supuesto pero guárdalo para pasados un par de meses dos meses y medio tres meses que es lo que suele durar el efecto del tratamiento no por supuesto por años lo que hago yo no lo hagáis que más os puedo contar prefiero cativa porque por la suavidad del pelo sobre todo por la suavidad del pelo y es cierto que os lo conté en el otro vídeo que queratimax se seca mucho más rápido y es mucho más fluida la aplicación es verdad pero el resultado final no es malo para nada es malo pero si cambia más rápidamente con cativa noto que el pelo dura brillante mucho más tiempo que dura suelto y con movimiento mucho más tiempo y que el liso quizás es un poquito más liso que con queratimax aunque siempre os digo es que en estos tratamientos lo verdaderamente importante es la paciencia tienes que hacer paso por paso todo lo que indican las instrucciones y sin cansarte si te cansas para un poco y luego vuelves pero no lo deje no lo dejen a media porque entonces el resultado no será el que busca y aparte no durará tanto por supuesto otra de las preguntas que me hacéis es si huele a ver es engañoso son productos engañosos porque tú abres el bote y oler huele bien pero la primera vez que te lavas el pelo sin duda tu cabeza apesta al menos para mi gusto yo que ya sabéis también que soy muy de olores el pelo huele fatal pero cuando los secas ya se va el olor solamente huele mientras está mojado cuánto dura ese olor es por siempre es todo el tiempo que dura el tratamiento no normalmente entre tres y cinco lavados desaparece así que podemos estar tranquila porque ese olor no nos va a acompañar de por vida ahora bien también te digo si lo que quieres es que desaparezca todo el olor y dices ah pues si en tres o cinco lavados desaparece lo que hago es que en este par de días me lo lavo cinco veces no lo hagas porque lo que estás haciendo es arrastrar el producto y al final volvemos a lo mismo el resultado ni va a ser el mismo ni va a durar tanto tiempo y yo creo que ya creo que más o menos os he podido despejar la mayoría de las dudas que a mí se pasaron por la cabeza la primera vez que usé un tratamiento de alisado brasileño pero os repito si por casualidad o surge cualquier otra duda por mínima que sea dejadme la que abajo que ellos contestó segurísimo paso al segundo básico indispensable de mi verano y es esto es un auto bronceador de san morís este es el gradual y os aviso de que es el gradual sé que lo hay en tono medio y en tono claro pero hasta ahora ya he probado varios el mejor es el gradual porque pues porque vas a acertar siempre con el tono el tono medio o el tono claro pueden ser demasiado oscuros o demasiado claros para ti y te puede ir mal el gradual lo que hace es que va avanzando el color dependiendo de las horas que lleven puesto en tu piel entonces la verdad es que a día de hoy que ya estoy concienciada que he aprendido y que ojalá hubiera aprendido muchísimo antes pero no fue así a día de hoy que ya sí he aprendido lo de pegarme horas al sol como un lagarto pues ya no lo hago sinceramente es que paso del tema a veces me da exactamente igual si estoy blanca o estoy morena aunque yo no soy de piel muy blanca pero unas veces me da igual y otras veces pues bueno a lo mejor tengo algo a lo que asistir o una ropa en concreto que me quiero poner y me apetece estar más morenita ni se me ocurre tumbarme al sol ahí que pasen las horas hasta que yo esté re negría porque la verdad es que luego se paga y se puede incluso pagar a un precio muy muy alto así que un auto bronceador te soluciona este entuerto va lo morenita que te da la gana dependiendo de si te apetece o no sin correr el riesgo de que te salgan manchas de tener un envejecimiento prematuro o incluso de llegar a padecer un cáncer de piel que no estamos hablando de ninguna tontería utilizo como digo este de san moriz y os voy a decir un par de trucos para la buena aplicación y el buen resultado de este auto bronceador punto uno es exfoliarse la piel no debes nunca jamás utilizar uno de estos productos sin haberte foliado antes porque entonces corre absolutamente el riesgo de quedarte a parches sí o casi sí entonces recomiendo encarecidamente que os folieis muy bien la zona del cuerpo donde vayáis a utilizarlo yo suelo utilizarlo en las piernas no lo utilizo habitualmente en todo el cuerpo a no ser que haya un día especial que me apetezca concretamente ponerme algo y quiera lucirme entera pero normalmente donde lo uso es en las piernas y tienen que estar os aseguro bien es foliada porque ya he aprendido de esto y ha habido muchas cosas me he quedado a parches se ha ido yendo el producto y me he quedado como a rayitas en fin que os aseguro que sé de lo que hablo primero es foliación a tope y aunque lo sigas usando a diario cosa que yo no suelo hacer lo he hecho en alguna ocasión pero no suelo hacerlo no suelo darlo a diario porque sinceramente no es necesario vais a ver que él solo va potenciándose con los días aunque lo usarás a diario al par de días o tres te vuelve a exfoliar tranquilas no se va a ir os aseguro que no se va se va a ir a lo mejor un tono pero vais a seguir quedando morenitas y así os ahorráis de verdad que vayan apareciendo parches o incluso que vaya teniendo una tendencia al color amarillento anaranjado que suelen tener estos productos aunque hasta ahora san moriz es de los mejorcitos que he probado con respecto a ese tipo de problemas al amarillento al anaranjado al olor que ahora os hablaré de él en fin parte de foliación yo creo que segura y no quiero dar más la brasa que soy una pesada punto 2 importantísimo también si eres de piel seca hidrátala bien antes de usarlo la piel tiene que ser hidratada absolutamente siempre uses esto o no uses esto pero desde luego y sin duda si usa esto más porque pues porque de verdad que hidratante al menos para las pieles secas sabéis como es la mía ya os lo he contado muchas veces no lo es no tiene ni una pizca de hidratante al principio puede parecer que sí que te quedas muy suave pero en cuanto va pasando el tiempo te das cuenta que tu piel requiere hidratación necesita un extra que no le has dado con esto que ocurre que se cuartea si la piel está deshidratada el auto bronceador tiende a cuartearse y te quedan unas rayas de tu color y otras del bronceador que no que no van a ser nada bonita así que punto importantísimo también hidratarte bien antes de utilizarlo que me lo puedo decir el ya hemos pasado otra era de los autobronceadores los autobronceadores que huelen a monedita de céntimos al parecer han muerto gracias a dios no molesta para nada y la verdad es que al dártelo es una fragancia bastante agradable dentro de lo que es un autobronceador es agradable y otro punto importantísimo sería aplicarlo con un guante específico para autobronceador cosa que yo no hago porque soy así yo con guantes no 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 se hacen nada en condiciones entonces no lo uso pero la verdad es que es recomendable usarlo porque la aplicación es mucho más homogénea y se te queda mejor el efecto final pero en el caso de que no lo hagáis de que lo utilicéis como yo de que no queráis utilizar un guante para aplicar os el autobronceador sin duda nada más finalizar lavaron las manos corriendo porque las palmas de las manos y las uñas se os van a poner amarillas seguramente así que importantísimo lavaron las manos después de cada aplicación siempre y yo creo que lo he contado todo más o menos de este producto tan maravilloso que de verdad os puede salvar el verano sobre todo si tenéis algún evento de verano y no habéis cogido absolutamente nada de colorcito para que resalte la ropita para veros más guapa se ha morido un básico de verano y por último vengo a hablaros de un producto que me han enviado desde mi rebotica que es éste es el gel quema grasa efecto frío podéis ver por aquí que llevo como tres semanas usándolo y la verdad es que me ha sorprendido gratamente este producto y estoy bastante contenta con él ya sabéis que son los geles quema grasa este en concreto como os digo efecto frío y para me gusta es una sensación súper agradable no sé es de verdad una maravilla cuando empieza a hacer el efecto notar ese frescor en la zona donde te lo haya puesto yo personalmente lo estoy usando en brazos porque bueno es mi gran complejo hay gente que el complejo lo tienen las piernas gente que no tiene complejos que sería maravilloso que así fuéramos todos pero yo mi gran complejo son mis brazos y la verdad es que estoy notando que la piel está bastante más tersa bastante más firme pero quiero también contaros como he hecho con los otros dos productos trucos que yo estoy usando cuando me aplicó este producto en las instrucciones te indican que puedes usarlo una o dos veces al día yo he decidido usarla dos veces al día mañana y noche y si os recomiendo que cuando lo uséis lo hagáis en un momento en el que tengáis tiempo y paciencia porque yo creo que la clave de todos estos productos está en el masaje no puedes pedirle a un producto que funcione solo tú tienes que ayudarlo y aunque este producto es bueno que lo es de por sí si te lo aplicas así y te vas pues lógicamente el pobre no puede tener unos efectos muy visibles así que os recomiendo que dejéis un tiempo en ello un masaje drenante un masaje con un poco de potencia sin hacernos daño por supuesto pero con potencia marcando con los deditos un masaje en círculos subiendo hacia arriba para darle la tersura a la piel que ésta necesita porque así de verdad os aseguro que veréis efectos rápidos y realmente notables así que el producto en sí me está encantando pero el secreto está sobre todo en el masaje aplicarlo con un masajito tranquilas relajadas pero con potencia y con constancia como digo de constancia obligatoriamente con un producto así hay que ser constante no podemos esperar que lo olvide 15 días y volvamos a usarlo y esto luego digamos pues no ha valido para nada no puede ser sí que valen sí que hacen efecto pero hay que ser muy constantes si has decidido como yo usarlo mañana y noche que no se te olvide nunca darlo una mañana o una noche habitualmente en las noches lo pongo siempre cuando salgo de la ducha y ya me dispongo a cenar tranquila y a ver un rato la tele que pasa pues que a veces salimos y no sabemos a la hora que vamos a volver y cuando llegas no tienes ganas de nada porque de qué tiene ganas tú ahora qué hago pues me lo doy antes de salir se quedado para una cena así he quedado con unos amigos para tomar algo me lo doy antes de salir y ya esa noche me olvido aunque lo que esté acostumbrada es a dormir con su efecto esa noche ya me olvido de tenérmelo quedar cuando vuelva pero no me ha fallado la aplicación me tengo que preocupar por el olor para nada tiene un ligero olor a mentol que no molesta en absoluto y que desde luego se va rápido no va a estar ahí todo el día dándote la lata en su olor porque no así que te lo puedes llevar a la calle recién dado perfectamente porque no va a molestarte voy a ir como una loca con los brazos las piernas o el abdomen helados por el mundo no os preocupéis es cierto que vas a estar durante un corto tiempo con la zona en la que hayas aplicado este producto pues con una sensación de que está helada de que tienes mucho frío en esa zona pero pasa o sea que no no va a estar molestando horas ni nada por el estilo pero lógicamente es un gel que magrasa efecto frío así que tiene que tener efecto frío si no lo tuviera mal no está funcionando en tu piel creo que sobre la forma de aplicarlo no tengo que deciros más nada porque ya os digo que la constancia y el masaje son las más importantes pero una de las cosas que me gusta muchísimo de esta marca que por cierto tengo muchísimas ganas de probar el champú el acondicionador y la mascarilla de tracto de cebolla que me han dicho que es una maravilla y tengo muchísimas ganas de conocerlo aparte de cómo huele la caja cuando la abre que de verdad es increíble es increíble como huele no lo puedo describir y sin duda una de las cosas que me encanta del producto es que está hecho en españa está hecho en mi tierra soy bastante propensa a intentar que la gente de mi tierra se lance que sus proyectos lleguen al infinito y que muestren la grandísima calidad de gente tan estupenda que tenemos aquí trabajando y es otra de las cosas por supuesto pues que me encanta del producto y dicho esto termino de daros la vara porque hoy hay que reconocerlo es yo la tía la vara o si es yo la tía la vara pero de verdad que son tres productos que utilizo en el verano que me van perfectos que estoy contentísima con ellos y que si yo estoy contenta con ellos obligatoriamente os lo tengo que contar ya sabéis que en instagram siempre estoy haciendo reseñas de productos además de ofertas que encuentro descuentos en fin de todo un poco pasaros y le echáis un vistazo porque a ver si algún día la familia en instagram crece como por aquí a ver si el mundo grill instagramero crece hombre que necesita vidilla y si habéis probado alguno de los productos que os he enseñado hoy pues me gustaría que me lo dejarais en comentarios que me contarais vuestra experiencia o que me preguntéis cualquier tipo de duda que os pueda surgir que siempre os contesto siempre siempre hasta aquí hasta otra adiós adiós